Y yo os voy a hacer una pregunta, ¿A quién sabe lo que se sabe? un sombrero si, a ver si hay algo que están pasando ¡No, por favor! Desde los exploradores Os propongo que hagáis con un estudiante que no tenéis los que tenéis bien hijos o que no tenéis bien hijos o que no tenéis bien hijos O que no tenéis la boca pues podéis sacar como de sorpresa y cuando los estudiantes no me descubren nada ¡Ahh! Me di cuenta de La intención de animar más noces, yo la tenía con eso y dije, pues vamos a ver, ¿cómo puede animar eso? Es muchísimo porque es un gilis que se dice que ha tenido muchas gracias y se ha llevado a la gente a todos, pero aún no tendrá que tener. Y que se ha registrado la vida de cosas buenas, tenía, que estuviéramos en temas de cara, que nos mirábamos a los ojos, que mirábamos a nuestros niños, que nos parábamos de la vida de las personas que tienen que matar. A lo mejor, no sé, los niños que estaban pasando atrás en el colegio y los que estaban teniendo que tengo hijos. Entonces yo podía ayudar a otras mamis que estaban desesperadas, que se ayudaban para pasar a las emociones, para que se quedaran más tranquilas, con una orientación, con un vídeo, con una lectura. ¿Qué pasa si te dicen cosas? Porque yo no tengo la boca. Culpa por la que nace la familia que haya nacido, culpa por la que me cuidamos sana, culpa porque no se me había metido mucha gente con el virus, culpa por que vivían en una casa con un hijo. Y dije, ¿esto para qué es? Me dijo, ¿qué tengo otros estudiantes? Esto es un asco. ¿No se ha pasado a los hijos? ¿Cuántos de los hijos tenéis culpa por agua? A ver, levantad la mano. ¿Alguien piensa? ¿Alguien se siente culpa por agua? Es una bonita. Venga, a ver, a ver, que me tenéis ejercicio la única. Ah, vale, que no es una única. Vale, vale, creía yo. ¿Qué pasa? Que la culpa resulta que es considerable. La culpa no es humana. Resulta que lo importante que se demoró es todos los sentimos insistenza, todos los sentimos una puta alegría, todos sentimos rabia. Hay cosas que son naturales. No es un resistente y el poder de la magia. Que yo no soy la escritora de Harry Potter, morro, le echo que lo veas. Que uno crea, es que las tonterías que llevaban los siete. Que a veces sienten y no lo saben. No. 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 No.